Ahora mando, para mandarlo a la tienda. Ay, no tengo pájare ni maare, ni sé yo lo que vale eso, y pedero debe de ser muy grande. Ay, y esto le escucha decir a un pobre niño chiquito, que a los pisos lo llevaron cuando quedó huerfanito. Era una noche de reyes, los reyes de magos pasaron, y para llevarle un vete a los pisos se acercaron. Y aquel niño le decía, mago de mi corazón, trágame esta mi madre que hay que conocerla yo. Si la veste por el cielo, digo usted que no lo olvido, que nunca hay un arma buena que me tiene en recofir. En esta noche de reyes, aunque tengo que me ampare, daría yo tus juguetes por un beso de mi madre. Recogiendo los brazos, le digo no llores más, tu madre vendrá conmigo, y el niño la verán. Y el niño la que ya no sé, y estando así se durmió, la beatita que lo velaba, esta copa la ejecución. Son María, Me han dicho los reyes de magos, y manitas son María, que para el año que viene, me trirán a la madre mía. Pero que en una carroza viene el bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!